Welcome to Barista Coffee, mi nombre es Sebastián y el día de hoy estaré presentándoles una de nuestras tres variedades exóticas, Borbón Rosado. Para nuestro Borbón utilizaremos la prensa francesa, 17 gramos de café por 200 mililitros de agua. Nuestro café está cultivado a 1.600 metros sobre el nivel del mar, con un proceso lavado. Nuestro café se caracteriza por tener notas tropicales, florales, con un cuerpo medio y acidez brillante. Por último, vamos a disfrutar de nuestro delicioso café. Recuerden que nos pueden encontrar en www.baristacoffee.coffee Delicioso.